Música Todavía no va a empezar Ya te dijeron, pero todavía no va a empezar Rodríguez, Pablo Cuevas y Gonzalo Caribe Buenos días, bienvenidos a este maravilloso escenario del día de hoy Ciudad Academia, el hogar de la Academia de Cultura de Puerto Cabello y de la Academia de Cultura de Puerto Cabello porque es una cosa muy importante que es todo el pan Hoy, que verdad, un día, un momento Es un día que nos emociona a uno Digo que nos emociona a uno Porque es como ver un niño crecer Crecer y desarrollarse Crecer con buenos valores Crecer con buena educación Y empezar a verlo Hacerse adolescente Y hacerse adulto Esta es la tercera edición De este gran torneo de tenis que se organiza aquí en la ciudad de Puerto Cabello El mejor torneo de tenis que tiene Venezuela Y seguro estoy Como lo dije en el pasado Es una iniciativa Que busca Realzar Recuperar y relanzar Relanzar El tenis de nuestro país Cuenta con un prize money Con un total de premio De 182 mil dólares Equivalen a tener en la final Un premio de 60 mil al campeón Y de 19 mil al subcampeón Entonces, estos son premios muy similares Tenemos ATP De nivel 50 FIBE 172, 50 Y hacer ver el enorme esfuerzo que hacen los organizadores Y sobre todo los esponjos Los patrocinantes Y que de verdad Le damos las gracias Por todo el apoyo Por creer en este torneo La iniciativa que surgió hace 3 años Con el primer Drácula Ha sido Lo que ha dado la oportunidad Que el tenis nazca Gracias a La infraestructura que se preparó Con el Drácula Que pudimos conseguir Que se levantara el método De la ITF de Venezuela Y pudimos volver a jugar Copa de Ibis Aquí en Venezuela Después de 7 años De excepción Entonces creo que Y por ahí me se me equivoco rápido Pero cuando nosotros Cuando todo este tema Del Drácula Open surge Ser aún uno de los principales objetivos Como representante El tenis venezolano No me queda otra cosa Que agradecerte personalmente A ti Y a todo el equipo de trabajo Por devolverme la oportunidad De competir aquí en Venezuela Pero ahorita a diferencia De el año pasado Yo ya estoy residiendo En Nicaragua Cosa que hace que el torneo Sea el doble especial De lo que ha venido Históricamente para mí Yo Tuve la oportunidad De venir en la primera edición La organización fue Sentirmente Porque ya no tiene que invitarme Vinimos en la primera edición Luego en la segunda edición Por eso ya El Drácula Open se convirtió En un pico Para mí En mi carrera Es una semana Que anhelo Durante todo el año Este año Bueno el año pasado Toda la oportunidad de ganar Y este año Pues hay que Mucha gente También espera Que revalide el título ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!